Pues nada, bienvenidos a todos, como siempre, ya me conocéis, Jesús Ángel Benito. Desde Forest Indices vamos a iniciar esta sesión educativa, que la vamos a dedicar a un tema muy importante, sobre todo para personas noveles en el mercado, sobre todo para personas que no tienen planes estructurados de trabajo, bien estratégicos o bien acompañados también de planes de negocios sólidos. Y es una mala práctica la que vamos a detallar y vamos a explicar esta tarde, el correr detrás de las cotizaciones. ¿En qué consiste esto de correr detrás de las cotizaciones? Que parece que se nos van a escapar y nos cansamos de correr detrás de ellas, no solo físicamente, sino psicológicamente. El daño que nos hace psíquicamente y también operativamente y económicamente, evidentemente. Vamos a intentar explicar un poquito en qué consiste, dónde están los fallos más comunes que se cometen a la hora de correr detrás de las cotizaciones y qué podemos hacer para subsanar estos fallos y estos errores. Como siempre, bueno, me imagino que son ya las 15 horas y 3 minutos. Me imagino que las personas que tuvieran pensado ya entrar en la sala, pues bueno, ya estarán dentro. Así es que vamos a iniciar. Jesús Ángel Benito, como les comentaba, desde Forest Indices, nuestra casa la tienen abierta para lo que necesiten. Servicios gratuitos tenemos muchísimos y servicios de pago también. Simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros y pedirnos información de enseñanza, de planes de negocio. En fin, tanto gratuitos como de pago, ahí tienen la serie de servicios. Vamos directamente a plantear lo que es esta práctica de correr detrás de las cotizaciones. No quiere decir que nos pongamos el chándal, las deportivas y salgamos corriendo. Evidentemente no tiene nada que ver. Nosotros estamos viendo la cotización del Eurogen y vamos a seguir una secuencia. Hábitos y malas costumbres que coge el operador, sobre todo cuando no hay una estructura operativa, como comentaba, y cuando no hay una estructura de negocio clara. Sobre todo el operador Nobel entra al mercado creyendo que la cotización se le va a escapar. No sabemos dónde, pero como que va a huir. Vamos a seguir ya la cotización del Eurogen y vamos a ver qué es lo que hace la cotización de este cruce en la secuencia que vamos a analizar y qué es lo que suelen hacer muchos de los operadores, repito, sobre todo personas sin experiencia, cuando se introducen a negociar en los mercados de renta variable. Siguen una cotización, por ejemplo, la del Eurogen que estamos observando en este gráfico y cuando ven una caída potente como esta, por ejemplo, que la cotización del Eurogen se nos mueve 50-60 puntos a la baja en un momento dado, parece como que esto se vaya a ir para abajo, además de una forma muy sólida. Vaya a perder muchísimo terreno, vaya a perder muchísima fuerza la cotización del Eurogen en esos momentos. ¿Qué es entrar al mercado corriendo detrás de la cotización? Pues precisamente entrar al mercado corriendo detrás de la cotización es entrar cuando hay un movimiento definido como este, bien en un nivel o bien en otro, pero entramos corriendo detrás de la vela, como si la cotización, como comentaba al principio, se nos fuera a escapar del mapa de operaciones o se nos fuera a escapar de los gráficos. ¿Qué es lo que sucede generalmente con estas prácticas? Bueno, pues que cuando vemos que hay un movimiento y un recorrido definido, entramos corriendo detrás de la cotización y metemos una venta corriendo, porque pensamos efectivamente que con este movimiento definido, potente que tiene, en cuestión de media hora la cotización del Eurogen se nos precipita 100 puntos a la baja y pensamos que estamos perdiendo nuestra oportunidad. Es decir, pensamos que se nos va a escapar la cotización y por ello entramos en venta ya en niveles, como vemos, después de haber hecho un recorrido, entramos corriendo detrás a ver si podemos pillar otro recorrido porque esto parece que se nos va a ir al infierno. Nosotros entramos en esta zona, en los 137,85, y cuando nosotros entramos al mercado corriendo detrás de la cotización, no sabemos nunca qué es lo que va a suceder, lo que viene para la derecha no lo conocemos, lo desconocemos totalmente, pero nosotros entramos al mercado pensando que este movimiento va a ser definido y va a continuar porque, como se dice vulgarmente, esto es un velón con mucha potencia. Pero en renta variable y en las cotizaciones de los productos de renta variable, me da igual un par de divisas que un índice bursátil o una materia prima, nunca sabemos cuándo los inversores, que son los grandes inversores, son los que dominan las cotizaciones, nunca sabemos dónde están dispuestos a darle la vuelta a la cotización, a darle la vuelta a la tortilla para que se dore del otro lado. En esta secuencia, como podemos ver a continuación, después de que hemos venido corriendo hasta aquí, hemos metido una venta, y cuando nosotros metemos la venta, lo que ocurre es que la cotización se sosiega, se queda tranquilita, y después vemos cómo se da la vuelta inmediatamente para arriba. Es decir, hemos entrado corriendo detrás de la cotización porque pensábamos que se nos iba a ir al infierno, la cotización del euro yen con este movimiento bajista tan potente, situaciones similares las hemos vivido hoy en el mercado. Esto es del último día de la semana pasada, del penúltimo, del jueves de la semana pasada, pero situaciones muy similares hemos vivido hoy en el euro dólar, que ha retrocedido desde la apertura semanal y luego ha recuperado todo el terreno. Es decir, hemos entrado aquí en venta y, como vemos, la cotización se nos ha dado la vuelta inmediatamente y, al final, como vemos, tenemos una vela alcista muy potente que nos hace dudar. Ya perdemos mucho dinero, perdemos mucho recorrido. En esta operación que nosotros hemos abierto en venta, en estos niveles, porque pensábamos que se nos iba a precipitar a la baja, porque íbamos corriendo detrás de la cotización, pensábamos que se nos iba a precipitar a la baja y, de repente, la cotización se nos da la vuelta. Como hemos comentado, los inversores le dan la vuelta a la cotización cuando lo creen conveniente y cuando, por supuesto, piensan que más daño le van a hacer a los operadores pequeños. Entonces, como vemos, esta vela alcista, potente, al final entramos en unas pérdidas muy considerables de casi 100 puntos y decidimos cerrar la operación. En estas alturas, decidimos cerrar la operación que habíamos abierto aquí en venta, decidimos cerrar la operación como mal menor, aplicando una barrera y decidimos salir de la operación con pérdidas, pero es que ahora pensamos lo contrario. Ahora, en vez de pensar que la cotización se nos va a precipitar a la baja con mucha fuerza, nuestro pensamiento ha cambiado. ¿Por qué? Porque seguimos corriendo detrás de la cotización. Seguimos a la cotización fielmente según se va configurando y esa no es buena práctica porque no nos lleva a ningún buen puerto, no nos lleva a ningún sitio eficiente. Pero nosotros, como no somos operadores experimentados, no tenemos un plan de negocio, no tenemos un plan estratégico estructurado, decidimos salir aquí en la cotización cuando esta vela ha fluctuado. Como vemos, la mecha ha llegado hasta los 138,80 y por estas alturas decidimos salir del mercado con unas pérdidas considerables. Y, de momento, estamos fuera del mercado con esas pérdidas, ¿de acuerdo? Porque pensamos que después de este recorrido lo que va a generar son unas ganancias abultadas, porque ahora tiene una vela alfista muy potente. Nosotros seguimos corriendo detrás de la cotización. Cerramos la operación y esperamos un ratito, esperamos una hora, hora y media, para ver qué es lo que sucede en la cotización. A nosotros ya empieza a entrarnos el nerviosismo, porque hemos entrado en una operación en venta y hemos obtenido unas pérdidas considerables, de casi 100 puntos, de los 137,80 al precio de cierre en los 138,70, por poner un ejemplo, ¿no? En estas alturas de aquí que hubiéramos cerrado la operación. De momento estamos dolidos con esa operación cerrada en pérdidas, pero estamos esperando a ver si nos proporciona alguna información la cotización. Estamos esperando a ver si hay algún movimiento y a ver si nos puede proporcionar alguna información para volver a entrar al mercado. Seguimos a la cotización fielmente en este estrecho rango que se está formando y cuando nosotros vemos que tiene un movimiento bajista potente como este, cuando esta vela, con esta mecha, nos ha llegado a la zona de los 138,15, decidimos meter una venta, porque la dirección es bajista, porque este movimiento bajista es muy potente, aunque luego se ha recuperado, y nosotros decidimos meter una venta en la zona de los 138,20. ¿Por qué? Porque seguimos corriendo detrás de la cotización. No nos estamos basando en ninguna regla, en ninguna estrategia, no nos estamos basando en nada para entrar al mercado. Simplemente estamos siguiendo a la cotización. Seguirla para entrar al mercado. Repito, práctica, poco loable, poco inteligente para entrar al mercado, puesto que no nos llevará nunca a buen puerto. Nosotros volvemos a entrar en venta. En estos niveles de aquí, de los 138,20, entramos en venta y lo que sucede a continuación es que la cotización se me queda ralentizada totalmente. Se me queda parada en un estrecho rango, porque los horarios ya no son óptimos para las negociaciones intradiarias y se me queda ya totalmente ralentizada. Entramos en zonas muertas intradiarias, en horarios donde ya los volúmenes de negociación, la liquidez en el mercado escasea mucho y, por ende, las cotizaciones se quedan ya muy ralentizadas y muy paralizadas. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros hemos entrado aquí en venta, en la zona de los 138,20, se nos queda ralentizada, llegan ya horarios próximos a irnos a la cama, hablando claro, en Europa, llegan ya las 10, las 11 de la noche, vemos que la cotización queda muerta, queda paralizada y en esta entrada que tuvimos aquí incluso estamos en unas pérdidas mínimas o moderadas, pero pérdidas y, al fin y al cabo, de la operación en venta que abrimos aquí y decidimos cerrar la operación antes de irnos a la cama. Como buena práctica, no es que esta sea mala práctica, es buena práctica, evidentemente, la de cerrar operaciones antes de irnos a la cama, si no tenemos muy claro la estructura que hemos planteado para esa operación y hemos entrado corriendo detrás de la cotización, pero lo peor de este rango, desde que hemos entrado aquí, es que han pasado cinco horas donde, con plena y absoluta seguridad, nosotros hemos estado siguiendo la cotización, cada vela, cómo va para arriba, cómo va para abajo, con los ojos pegados en la pantalla durante cinco horas consecutivas, con lo que eso cansa, tanto físicamente como psicológicamente. Al final decidimos cerrar la operación, decidimos cerrar la operación porque encima la tenemos ya en pérdidas, desde los 138.20 que hemos entrado al mercado, ya tenemos unas pérdidas mínimas o moderadas y decidimos cerrar la operación porque ya el día peor no nos ha salido, no nos ha podido salir, evidentemente, hemos metido la pata ya en varias ocasiones y decidimos cerrar la operación porque esto ya está muerto y está paralizado y estamos agotados físicamente y psíquicamente después de prácticamente, pues como vemos, 14 horas delante de la pantalla y además siempre corriendo detrás de la cotización, esperando a que nos dé una entrada a favor de lo que nosotros queremos, a favor del movimiento que nosotros queremos, no a favor del movimiento que quieren los grandes inversores que en definitiva son los que hacen mover a las cotizaciones de la renta variable. Entramos corriendo detrás de la cotización sin ningún sentido, sin ninguna estrategia. Después veremos también cómo corremos detrás de la cotización aunque tengamos estrategias definidas. ¿De acuerdo? Aquí estamos en un gráfico liso, sin niveles, sin barreras, sin nada. No os preocupéis que luego las sacaremos y comprobaréis cómo hacemos lo mismo. Corremos detrás de la cotización y obviamos las barreras que tenemos colocadas. ¿De acuerdo? Entonces, hemos decidido salir aquí del mercado prácticamente a las 11 de la noche del horario europeo en una venta que habíamos colocado en los 138.20. Salimos del mercado por si acaso y con lo que nos encontramos a primera hora de la mañana europea del día siguiente es que la operación que abrimos en venta la tarde anterior en sesión americana nos hubiera salido positiva y nosotros la cerramos antes de irnos a la cama, como comento, sobre las 11 de la noche del horario europeo, 21.00 GMT aproximadamente, por miedo a movimientos bruscos, práctica muy loable y muy inteligente por otra parte, pero al final, al día siguiente por la mañana, nos tiramos otra vez de los pelos porque esa operación nos hubiera salido positiva. Es decir, desde que comenzamos la sesión europea, el día 25, lo único que hemos hecho ha sido tomar decisiones equivocadas y todo porque nos basamos en seguir a la cotización según se va configurando en el gráfico. El operador eficiente no puede seguir nunca a la cotización según se va configurando en el gráfico. jamás puede seguir a la cotización. El operador eficiente lo que tiene y lo que debe de tener son unas barreras, unas estrategias, bien con indicadores técnicos, bien con soportes y resistencias, con líneas de tendencia, con la herramienta que el operador esté acostumbrado a trabajar y la que le resulte eficiente. Teniendo esas barreras, el cumplimiento fiel de esas barreras es lo único que nos hará eficientes a la hora de negociar. Pero el operador indisciplinado, el operador que corre detrás de la cotización, tiene sus piezas colocadas en los gráficos. Y vamos a poner el ejemplo, porque esto con plena y absoluta seguridad que a la mayoría de vosotros os ha sucedido. Vamos a colocar un nivel aquí, en esta misma pieza, en los 138.41 mismo, y le vamos a colocar también un indicador técnico. Vamos a suponer que nosotros somos operadores de corto plazo y que nos gusta operar con un indicador técnico, con supertendencia mismo, indicador conocido por todos nuestros seguidores. Vamos a operar con el indicador de supertendencia y vamos también a operar con un nivel de soporte que hemos colocado aquí en la cotización del Eurogem, de acuerdo, hemos colocado aquí un nivel de soporte, pues con la herramienta de la naturaleza que sea, es decir, con un precio de apertura, con una congestión histórica, con una congestión de corto plazo, en fin, con este mínimo de aquí, yo he colocado el nivel de soporte referenciándome con este mínimo de aquí, y nosotros tenemos muy bien planteado la estructura para negociar el Eurogem en este día 25. Hemos colocado su estructura operativa y nos hemos hecho un plan estratégico y hemos dicho, bueno, si nos parte este nivel de los 138.42, entramos en una venta para ir a buscar el recorrido, o si nos parte el indicador de supertendencia, también entramos al mercado para buscar un movimiento definido en venta. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nos parte el soporte delimitado por este nivel, en los 138.42, nosotros dudamos y decimos, bueno, a ver si se va un poquito más abajo y ya me ayuda a tomar alguna decisión un poquito más clara. Incluso con una herramienta y con una estrategia definida, lo que hacemos es correr detrás de la cotización. No entramos al mercado cuando hubiéramos tenido que entrar al mercado y lo que hacemos es entrar al mercado tarde y mal, corriendo otra vez detrás de la cotización, aunque ya teníamos una estrategia definida y una estrategia concreta que nos hubiera dado una entrada al mercado, no solo una, sino que además hubiéramos tenido dos estrategias de entrada al mercado con la supertendencia también. Pero no le hacemos caso a ninguna. Y nosotros, como entramos al mercado, es corriendo detrás de la cotización, pensando que esto va a ser un movimiento definido a la baja potente y que se nos escapa la cotización, que perdemos una oportunidad de entrar al mercado y por eso entramos corriendo detrás de la cotización. Es decir, que no solamente la mala práctica de entrar corriendo detrás de la cotización se nos va a dar cuando no tenemos estrategias o no tenemos niveles o planteamientos estratégicos, sino que también se nos va a dar incluso cuando tenemos planteamientos estratégicos. Uno de los grandes fallos, por no decir el fallo más grande que tienen los operadores, es precisamente que no cumplen con las estrategias. No se cumple y se corre detrás de la cotización intentando alcanzarla, intentando evitar que se nos escape de ese movimiento abultado. La cotización no se va a ningún sitio, como ya hemos comentado en más de una ocasión. La cotización sigue fiel a unos patrones. La cotización tiene siempre como punto de referencia los grandes inversores, que son los que al fin y al cabo hacen mover a la rueda y hacen mover al motor de fondo del mercado. Vamos a poner un ejemplo con el AUTHUSD también, para que veamos otro ejemplo diferente. Vamos a la cotización del AUTHUSD y en el AUTHUSD vamos a hacer y vamos a ver cómo actuamos de una forma distinta en el mercado. Vamos a ver cómo nosotros nos planteamos una negociación en el AUTHUSD, pero al revés que en el Eurogen. Es decir, nosotros hemos estado el día 25 operando el Eurogen, nos ha ido mal, y del Eurogen el día 26, como vemos en el gráfico, el día 26 ya no queremos saber nada. Nos buscamos otro amigo, nos buscamos otro par de divisas para intentar quitar de nuestra cabeza el Eurogen que nos ha ido muy mal el día anterior. Y lo que hacemos precisamente en el AUTHUSD es buscar lo que son movimientos definidos, pero esta vez vamos a entrar en contra de la tendencia. Esperamos la salida europea, evidentemente, que es cuando hay que esperar para salir al mercado a la 7.00 GMT, y nosotros lo que vamos a hacer es hoy entrar en contra de la cotización. Es decir, cuando veamos un movimiento bajista sólido, vamos a correr detrás de la cotización, pero para entrar en contra. Como entramos aquí, vamos a entrar en contra de la cotización. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues nosotros entramos en una venta y lo que sucede es que se nos va para abajo la cotización. Es decir, ya estamos en pérdidas otra vez. Yo he entrado corriendo aquí y hoy me he propuesto entrar en contra de la cotización porque el AUTHUSD considero que ya ha caído bastante por la razón que sea. Y entro en compra. ¿Qué sucede? Que la cotización se me viene para abajo. Yo intento adivinar, sin razón alguna, pero yo intento adivinar que la cotización se me va a dar aquí la vuelta porque ya está en estos mínimos, porque ha caído mucho la cotización y entro en compra. ¿Qué sucede? Que la cotización se me viene para abajo a los 0,77 y cuando está en los 0,77 tiene un movimiento de consolidación y decido salir del mercado. Decido salir del mercado porque ya tengo pérdidas, ya perdí el día anterior, le he metido una compra y cierro la operación. Cierro la operación que ha abierto en compra y la cotización en ese momento pues se me da la vuelta casi al nivel donde yo había entrado. ¿De acuerdo? Estudio el mercado y digo, pues ahora esto tiene una recuperación potente. Seguro que una compra aquí corriendo, como siempre, detrás de la cotización, seguro que una compra aquí para arriba, ahora sí. Ahora sí que sí porque esto ya tiene un movimiento alcista y bueno, ya parece que la cotización se me va a dar la vuelta, pero sin ningún criterio, simplemente porque a nosotros nos parece que la cotización se va a dar la vuelta porque estamos corriendo detrás de ella y decidimos meter una compra porque la cotización está claro que tiene un movimiento reversivo y va a recuperar terreno. metemos una compra en los 0,77, 0,8 seguimos corriendo detrás de la cotización y como vemos nos sonríe en un primer momento pero enseguida la cotización se nos da la vuelta. Como vemos se nos da la vuelta, sigue, amenaza con realizar otros nuevos mínimos y de hecho ya estamos en pérdidas otra vez. hemos abierto aquí la operación y volvemos a la misma, o sea, no damos una. Cada vez que entramos al mercado la cotización se da la vuelta. Entramos corriendo porque nos parece que la cotización se va para abajo y resulta que se da la vuelta. Entramos corriendo porque parece que la cotización se va para arriba y se da la vuelta. La tiene tomada con nosotros la cotización. Mentira, ni mucho menos. Lo que pasa que estamos actuando mal en el mercado, ni más ni menos. No sabemos qué es lo que estamos haciendo realmente en el mercado. Nos estamos guiando única y exclusivamente por unas velas que suben y bajan, ¿de acuerdo? Y estamos corriendo detrás de la cotización. Unas veces metemos operaciones a favor, otras veces metemos operación en contra y siempre nos sale mal. ¿Qué mala suerte tenemos? Mentira, no es mala suerte. Es no saber actuar en el mercado. La mala práctica de correr detrás de la cotización no se piensen que es solo y exclusiva de operadores noveles, ni mucho menos. Operadores experimentados también caen en esta mala práctica. Parece que la cotización ya se nos hunde en estos momentos. Se nos va, se nos escapa la cotización. Hay que meter una venta ya porque es que la cotización de la USUSD se nos va y perdemos una oportunidad de entrar al mercado. Pero ¿por qué vamos a correr detrás de la cotización? No. Detrás de la cotización no hay que correr nunca. Lo que hay que tener muy claro es dónde vamos a entrar al mercado y por qué vamos a entrar en el mercado. ¿En qué nivel? ¿Por qué razón? ¿En qué horario? ¿Después o antes de qué? Con una estructura operativa. Pero si nosotros nos limitamos a correr detrás de la cotización, repito, aunque tengamos estrategias definidas, ¿de acuerdo? Aunque saquemos indicadores técnicos, aunque nos ayudemos con la herramienta que creamos conveniente o que creamos y que nos sirve de utilidad cada vez que la utilizamos correctamente. Si nosotros no somos fieles a nuestras estrategias, si nosotros entramos corriendo detrás de las cotizaciones porque nos parece que va a continuar o porque nos parece que se va a dar la vuelta, estamos totalmente perdidos corriendo detrás de la cotización. Pero no solamente entramos corriendo detrás de la cotización cuando queremos meter una operación al mercado, sino también cuando tenemos abierta una operación al mercado que es mucho peor todavía. Vamos a ver esa estructura, vamos a plantearnos una operativa con el AUTHUSD en estos momentos y en tiempo real. Nosotros vamos a meter una operación en compra mismo en estos momentos en base a una estrategia, en base a la estrategia que sea, una cualquiera, no es lo que nos ocupa, lo que nos ocupa es la mala práctica, nosotros vamos a meter una operación de venta aquí, no de compra, la vamos a abrir de venta porque está tocando los máximos del día que ya los ha tocado en varias ocasiones y nosotros decidimos abrir una operación de venta aquí en este nivel. Bien, decidimos abrir una operación de venta y a continuación le colocamos un stock de pérdidas, una operación de venta en los 0.76.72 y le vamos a colocar una una recogida de beneficios en los 0.76.42 por ejemplo, le colocamos una recogida de beneficios en los 0.76.42 por poner un nivel cualquiera y aquí le colocamos la recogida de beneficios y el stock de pérdidas se lo colocamos por la parte de arriba, por ejemplo, en los 0.77.02 por mantener una equidistancia 0.77.02 por la parte de arriba le colocamos el stock de pérdidas lo vamos a configurar con color distinto para no confundirnos el stock de pérdidas por la parte de arriba la entrada la tenemos aquí y el límite de beneficios lo tenemos colocado en los 0.76.42 también lo vamos a colocar con un color verde para marcar la estructura de la operación nosotros entramos en una operación de venta y qué es lo que sucede bueno pues que seguimos corriendo detrás de la cotización y la cotización vamos a suponer que nos sonríe la cotización viene fluctuando para abajo y se acerca a nuestro límite de beneficios que nosotros hemos colocado en los 0.76.42 la cotización se acerca al límite de beneficios pero cuando llega a los 0.76.48 como yo no he dejado de correr detrás de la cotización resulta que la cotización desde aquí empieza a darse la vuelta y empezamos a pensar ya se da la vuelta y ya no recojo beneficios se me va a dar la vuelta y ya nada ya se me va al nivel 0 y no recojo beneficios y me toca el nivel 0 y lo que hago es que cierro la operación donde yo he entrado al mercado creyéndome ignorantemente de que yo salgo con unas pérdidas de 0 puntos y de 0 euros o de 0 dólares mentira yo salgo con unas pérdidas tremendas de tiempo de dinero como vamos a ver a continuación y demás yo he decidido salir en la posición 0-0 donde yo entré y la cotización se pasa un poquito por encima se me da la vuelta y al final acaba tocándome el límite de beneficios es decir que yo he corrido detrás de la cotización desde que puse la operación en marcha en vez de dedicarme a estudiar otra operación posible es decir si hemos abierto una operación en el AUFUSD estudiar una operación en el euro dólar en el IBRAJEN o en el AUF o en el dólar cap me da igual o en el IBEX 35 que es para lo que debemos de ocupar nuestro tiempo cuando hemos abierto una operación colocar esto de pérdidas límite de beneficios y después el tiempo que transcurre esa operación abierta debemos de dedicarlo para estudiar y para programar otras operaciones al mercado en vez de para seguir corriendo detrás de la cotización porque nos llevará a tomar decisiones equivocadas con plena y absoluta seguridad en esta ocasión como vemos la cotización amenazó nuestro límite de beneficios nos hizo cerrar la posición en 0-0 y al final la cotización nos hubiera dado esos beneficios y ese recorrido con esa estrategia que nosotros habíamos estudiado muy bien porque teníamos ahí un nivel de entrada muy bueno porque hay una estrategia que nos estaba dando una entrada ¿por qué no la hemos respetado entonces? se puede dar otro caso contrario al que hemos expuesto es decir nosotros abrimos lo que es una operación al mercado en el mismo nivel abrimos una operación al mercado en el mismo nivel y la abrimos también en venta ¿de acuerdo? la abrimos en venta solo que nada más abrir la operación la cotización se nos va para arriba se nos va para arriba además se nos va para arriba a una velocidad bastante grande donde nosotros corremos corremos y decimos nada ya me toca el stop de pérdidas y antes de que me toque el stop de pérdidas yo decido salir de la operación porque me creo que ya me lo va a tocar y cierro la operación antes de que me toca el stop de pérdidas ¿qué sucede con la operación? muy sencillo que antes de que toque mi stop de pérdidas la cotización se da la vuelta llegamos al nivel de entrada y desde ahí directamente al límite de beneficios ¿por qué sucede esto? bueno porque hemos entrado corriendo detrás de la cotización de nuevo porque hemos ido siguiendo vela a vela minuto a minuto segundo a segundo cómo se va configurando la vela hemos ido siguiendo nuestro estadillo de cuentas ¿cuánto voy perdiendo? 7 12 15 18 ¿cuánto voy ganando? 7 15 21 17 mala práctica así no vamos a ningún sitio no podemos correr detrás de las cotizaciones ni para una cosa ni para la otra ni para entrar al mercado como hemos visto en los primeros ejemplos ni para una vez abierta una operación al mercado tomar decisiones equivocadas como las hemos tomado en estos ejemplos correr detrás de la cotización una vez que hemos planteado una estructura estratégica con una operación al mercado con un stop de pérdidas y un límite de beneficios lo que debemos de hacer es que nos toque nuestro stop de pérdidas o nos toque nuestro límite de beneficios si nosotros modificamos si nosotros corregimos operaciones abiertas al mercado y las cerramos antes de que toque nuestro objetivo de pérdidas o nuestro objetivo de beneficios estaremos incurriendo en graves errores operativos no solamente no solamente por estos ejemplos que estamos poniendo sino lo que es más importante de todo estamos perdiendo la confianza en nosotros mismos no estamos haciendo y no estamos realizando un plan de disciplina acorde a lo que exige la operativa de la renta variable es decir yo he planteado aquí con esta estructura yo he planteado una entrada que la he cumplido pero luego no he cumplido ni el stop de pérdidas ni el límite de beneficios estoy perdiendo confianza en el mercado porque estoy haciendo lo que a mí me parece que va a hacer la cotización una vez que ha abierto la operación al mercado corro detrás de ella me canso me fatigo y sobre todo si esta operación que hemos abierto a las 17.55 la seguimos 6 o 7 horas al final acabamos cansados agotados física y psíquicamente y al final acabamos tomando una decisión equivocada con plena y absoluta seguridad detrás detrás de las cotizaciones no se puede correr ni para una cosa ni para la otra el que a mí me parece que la cotización ya no sube más ya no baja más o a mí me parece que la cotización se va a ir al cielo o al infierno eso no eso no es una práctica loable eso es una mala práctica que debemos de eliminar de nuestro escenario operativo la única buena práctica que existe para negociar en los mercados es cumplir con las reglas y cumplir con nuestras bases estratégicas donde nosotros las hayamos aprendido si las hemos aprendido por nosotros mismos o hemos acudido a un profesional para aprenderlas pero cumplir con la peor regla que haya es la mejor opción de mercado es decir por muy mal que sea nuestro por muy malo que sea nuestro plan estratégico si lo cumplimos nos irá siempre mejor que si tenemos un plan estratégico estupendo y no lo cumplimos atentos a lo que estoy diciendo es mejor cumplir un mal plan estratégico que no cumplir un buen plan estratégico si tenemos un buen plan estratégico como el que nosotros nos hemos planteado aquí nosotros hemos marcado una estructura con un stop de pérdidas su límite de beneficios una entrada al mercado es decir hemos planteado una buena estrategia en base al indicador o en base a la herramienta que yo haya tomado la decisión pero resulta que luego no cumplo me salgo antes del mercado tomo decisiones equivocadas una vez que yo he abierto la operación al mercado porque me creo que ya me va a tocar mi stop de pérdidas y me va a sacar del mercado otra mala práctica habitual muy habitual que es lo que al final acaba siendo una operación flotante yo tengo la cotización aquí me llega el stop de pérdidas pero decido por no sé qué razón rara decido no cerrar la operación decido eliminar el stop si lo tengo colocado en la plataforma o si no lo tengo colocado en la plataforma y lo tengo en mi cabeza decido no aplicar el stop de pérdidas y lo que decido es dejar correr la cotización de ese stop de pérdidas para arriba porque pienso que ya no va a subir más la cotización porque lo digo yo pienso que ya no va a subir pues porque no porque ya ha subido mucho porque me ha dicho mi vecino porque he leído en no sé qué informe que la UFSD está sobrecomprado y decido dejar correr porque sé que la cotización se va a dar la vuelta jamás un operador sabe cuándo una cotización se va a dar la vuelta puede tener niveles de soporte y de resistencia se pueden respetar mejor o peor esos niveles de soporte y de resistencia pero nunca podemos intentar adivinar dónde está el freno de una cotización o dónde está la aceleración de una cotización ¿qué ocurre cuando nosotros violamos el respeto de nuestro stop de pérdidas? pues que entonces sí que ya estamos totalmente perdidos ¿por qué? porque si esta cotización sigue subiendo hoy mañana dentro de tres días y nosotros seguimos con la operación flotante abierta al final acabaremos con la cuenta que nosotros tengamos porque tarde o temprano la cotización de la UFSD se va a meter en un movimiento definido no tengáis duda de larga distancia bien bajista o bien alcista las operaciones flotantes como ya sabéis en nuestra sección de vídeos educativos por si no lo sabéis pues por aquí hay una hay una sesión educativa que se llama operaciones tiene por título operaciones flotantes quien no la haya visto esté en la sala yo le aconsejo que la vea porque es interesante es clave para aprender a desenvolvernos en los mercados de renta variable en este vídeo también de FX Street podéis ver esa sesión de operaciones flotantes nunca sabemos dónde va a llegar una cotización por ello el cumplimiento fiel de nuestro plan estratégico stop de pérdidas límite de beneficios con la entrada al mercado no intentemos adivinar no corramos detrás de la cotización no intentemos en adivinar que ya me va a tocar el stop de pérdidas o que no me va a llegar a tocar el límite de beneficios y por eso dejo correr la operación por eso cierro antes de que me toque el stop de pérdidas por eso cierro antes de que me toque el límite de beneficios y así señores y señoras jamás le vamos a coger la confianza al mercado si no cumplimos con nuestras bases estratégicas repito por malas que sean debemos de cumplirlas porque es el único camino para que a largo plazo le cojamos la confianza al mercado y para que a largo plazo veamos que lo que nosotros estamos utilizando sirve realmente porque luego ocurre otra cosa y es que si nosotros tenemos un estadillo de operaciones donde vamos apuntando las operaciones día a día que hay mucha gente que hace los estadillos de cuentas y tal estas operaciones de las cuales salimos antes generalmente no las apuntamos y es donde está el gran error del operador tener una estructura operativa y luego no cumplirla quien cumple con el plan estratégico y operativo no va a incurrir jamás en grandes pérdidas jamás puede entrar en pérdidas evidentemente pero siempre serán mínimas quien cumple fielmente con el plan estratégico que se haya marcado cada uno cada uno tiene sus planes estratégicos como en fores índices tenemos los nuestros hay muchísimos seguidores que siguen nuestros planes hay otras personas pues que siguen los planes de otros expertos perfecto en fores índices nuestros planes no son ni mejores ni peores que los de otros expertos ni mucho menos cada uno es bueno para un perfil de inversor pero si se siguen fielmente a larga distancia siempre van a ser útiles y siempre se le va a sacar un rendimiento el problema como comento está en el incumplimiento de las estrategias operativas que nos estamos marcando y en el correr detrás de la cotización el intentar adivinar de que aquí se me va a dar la vuelta o de que aquí va a seguir y se me va a ir al cielo o se me va a ir al infierno la cotización correr detrás de la cotización señores señoras es una práctica que cansa físicamente psicológicamente y que sobre todo disminuye nuestra cuenta de capital porque es una mala práctica que debemos de eliminar de nuestro espacio operativo y tan solo con estructuras de negocio bien estructuradas con estructuras y herramientas bien detalladas y bien estudiadas se consigue salir adelante en el mercado métodos adivinatorios ya sean nuestros o ya sean de terceras personas porque hemos leído no sé dónde porque hemos visto un vídeo no sé qué que nos ha dicho esto que nos ha dicho lo otro nadie sabe lo que va a suceder con la cotización del euro dólar no se empeñen en adivinarlo no le hagan caso a nadie porque no sabemos si el euro dólar dentro de una semana va a estar en el 1,20 o va a estar en la paridad uno a uno ni yo ni nadie lo sabe quien únicamente lo sabe es quien tiene el poder en el mercado los grandes inversores que tienen la capacidad para hacer mover a las cotizaciones el gap de apertura del euro dólar que hemos visto en el día de hoy y ya que estamos hablando de él vamos a ilustrar el gap de apertura en la cotización del euro dólar se ha cubierto por completo en el día de hoy no solo se ha cubierto por completo sino que a estas horas de negociación supera ya el 1,2 esta mañana los informes hablaban de precipicio del euro la paridad uno a uno está muy cerca bueno pues parece que no está tan cerca corremos ahora detrás de la cotización y entramos en el 1,12 en compra porque este es un movimiento alcista muy definido y vamos a entrar en compra no si entramos en el 1,12 tiene y debe de ser porque aquí tenemos una herramienta que nos dice que tenemos que entrar al mercado en compra o en venta pero no porque yo corra detrás de la cotización o porque yo piense que esa cotización se va a ir a la alza muy deprisa o se va a ir a la baja muy deprisa cada vez que entramos al mercado estudio minucioso de lo que estamos haciendo cada vez que entramos al mercado respeto fiel de las barreras que nos hemos marcado entrada al mercado stop de pérdidas y límite de beneficios solamente el respeto fiel va a resultar eficiente en el futuro repito por muy malo que sea el plantamiento estratégico y operativo porque estamos siendo fieles a nuestras estrategias y es la única forma de ganarle la confianza al mercado repito si tenemos un plan muy bien estructurado unas estrategias bien marcadas para operar en el mercado porque nos hemos preparado con unos profesionales inmejorables o porque nosotros mismos hemos estudiado el mercado y hemos sacado unas herramientas excelentes para operar en el mercado pero luego resulta que no respetamos esas herramientas que nosotros estamos aplicando así no vamos a ningún sitio el respeto fiel y eliminar de nuestros pensamientos el correr detrás de las cotizaciones ese es el camino correcto para negociar en los mercados de renta variable sin estructuras operativas concretas sin estructuras y sin planes de negocio concreto no sacaremos nunca un camino correcto no llegaremos nunca a nuestra meta si nos empeñamos en ir en contra de los grandes inversores no conseguiremos nunca ser eficientes en el mercado con buenos planes estratégicos con buenos planteamientos de negocio es muy difícil conseguir rendimientos en el mercado dificilísimo y os lo dice alguien que lleva 25 años en el mercado y cada día es un espacio distinto cada día las cotizaciones amanecen con unas condiciones de mercado distintas adaptabilidad y dinamismo nos hará eficientes si no nos adaptamos a los mercados de renta variable nunca seremos eficientes si queremos aplicar estrategias que nos sirvan para todos los años para todos los días y para todas las semanas estaremos perdidos siempre en el tiempo y en el espacio y sobre todo sobre todo no correr detrás de la cotización porque es una práctica que jamás nos va a llevar a buen puerto fin de la presentación Jesús Ángel Benito desde Forest Indices a través de FX Street como les he comentado al principio de la sesión al principio de la grabación en Forest Indices estamos para atenderles nuestros planes de negocio estructurados planes estratégicos y operativos personalizados acoplados a cada perfil de inversor o cualquier otro servicio gratuito simplemente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías teléfonos Skype redes sociales formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico viendo en Zoom Z Z Z Z Gracias.